Este año se invertirán 400 millones de pesos en dos obras de salud muy importante para los campechanos. Y en cuanto a infraestructura, estamos ya por empezar la segunda etapa del Hospital Materno Empatil de Ciudad del Carmen y estamos también ya por empezar a preparar la construcción del centro de rehabilitación que va a sustituir al CRE. Aquí estamos hablando de inversiones de más de 400 millones de pesos en estas dos unidades. El nuevo centro de rehabilitación especial se ubicará en terrenos aledaños a la ría de San Francisco. Estamos calculando que puede iniciar en el mes de entre mayo y junio la primera etapa. Ya contamos con el terreno. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado cerca de la ría por la avenida de gobernadores. Y obviamente hace mucha falta porque nuestro CRE fue el primer CRE del país. Ya tiene más de 30 años y hace falta ya sustituirlo. No se contratará más personal para el CRI por falta de recursos. La capacidad de atención en el CRE no está rebasada porque hay personal. Lo que pasa es que está muy reducido el espacio. Esa es una de las cosas. ¿Pero incrementará inevitablemente con la nueva infraestructura? Sí, sobre todo en equipamiento, equipo más nuevo. Básicamente vamos a tener por lo pronto con las limitantes que tenemos para contratación. Empezaríamos con la gente que está ahí. Por otro lado aclaró que no gana como supersecretario sino apenas devenga 45 mil pesos quincenales. Fue una comparación consideraría yo que dolosa. Tomaron mi sueldo bruto comparándolo con el sueldo neto del gobernador. Sí, además los salarios, el salario que devengo yo es uno solo, proviene del erario federal. A pesar de tener dos cargos, que es ser director de salud y secretario estatal de salud, yo solo tengo un salario. Y está en base a los acuerdos de descentralización con base en los manuales de percepciones de servidores públicos. Yo no percibo ningún salario extra. Obviamente la comparación no fue la adecuada. Compararon sueldo bruto con sueldo neto. Con imágenes de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vázquez.